Dentro del Congreso local se legisla sin las víctimas, señaló la vocera del colectivo hasta encontrarte Viviana Mendoza Negrete. Dijo que esperarán al Parlamento Abierto para replantear sus propuestas que trabajaron desde febrero del año pasado, sin que hayan llegado más allá de haber sido plasmadas en un papel. Hizo un llamado a las y los diputados locales para dejar en claro que a las víctimas no les importa el partido político, pues urgen seriedad en la modificación y actualización de artículos de las leyes de transparencia, búsqueda y detención a víctimas, entre otras. Lo trascendental va a ser cuando nos sentemos con la Junta de Gobierno. Hay muchas propuestas por parte del PRI, por parte de Morena, por parte de todos los partidos políticos que conforman el Congreso y a estas alturas ya lo que nos queda a nosotros como colectivo es revisar todas las propuestas, tomar lo mejor de cada grupo parlamentario para poder impulsar que la ley de verdad se mejore. Va a ser cuando ya está el Parlamento Abierto, cuando todos los grupos parlamentarios muestren las propuestas de las leyes que se quieren modificar y nosotros poderles replantear lo que queríamos desde un inicio. Esto luego de la reunión que calificó como informativa que sostuvieron los colectivos con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, con quienes refirió han trabajado desde el 2022. Ellos tuvieron todo este tiempo las propuestas que hicimos, pero el trabajo que hicieron de cabildeo fue muy escuato. No hicieron absolutamente nada con estas propuestas. Nosotros pensamos o se lo atribuimos a que son de diferentes partidos políticos y aquí sería hacer un llamado al Congreso del Estado y decirles que a nosotros no nos importa de qué partido político sea, que necesitamos seriedad porque lo amerita la violencia que estamos viviendo. Nos han hecho en el Congreso, en el Gobierno del Estado muchísimos cambios. Se fueron muchas personas con las que teníamos puentes de comunicación abiertas y efectivas. No voy a mencionar los nombres porque se prestaría a juegos políticos, pero cuando ha habido cambios y ponen a otros funcionarios públicos a cargo de temas tan importantes como lo legislativo, los puentes de comunicación sí se han cortado y sí nos han afectado y tanto nos han afectado que tenemos dos años tocándole las puertas al Congreso y no han terminado de abrirnos. La buscadora detalló que quieren modificaciones a la Ley de Transparencia de Información. También consideraron la modificación del artículo 8 a la Ley de Atención a Víctimas, donde se limita el apoyo de salud a las víctimas indirectas de desaparición. El hecho revictimizante, es decir, si a una señora que tiene a su hijo desaparecido y se le acabaron los dientes por la ansiedad o necesita apoyo psicológico o se torció un pie en una búsqueda en campo, no se le va a ayudar porque eso no le pasó el día que desaparecieron a su hijo. Cosa que nos parece ridícula y creemos que es un artículo que debe de ser modificado. De la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas puntualizó la idea es aumentar las facultades al Consejo Ciudadano de Búsqueda para exigir transparencia a la Comisión Estatal de Búsqueda y acceso a geolocalización, sabana de llamadas, reconocimiento de búsquedas independientes. La activista dijo que también quieren que la seguridad de las madres buscadoras se priorice en las leyes, pues es lamentable e indignante que no se haya tomado en cuenta esta situación en el Congreso local. Ya fue asesinado Javier, ya fue asesinado la señora Carmen, ya fueron asesinadas seis buscadoras según cifras oficiales y nos llena de coraje que no se haya legislado para que las personas que dañen a cualquier defensora de derechos humanos buscadoras, pues tengo una pena máxima. Otra petición que buscaban legislar era independizar al Instituto de Identificación Forense de la Fiscalía, aunque recalcó que no sería en su totalidad, pues la FGE no ha cumplido con la base de datos que difunden, lo que ha generado desconfianza en las cifras que dan y los informes que presentan anualmente. Se hicieron un instituto de identificación donde los cuerpos estuvieran resguardados, donde hubiera una base de datos realmente accesible. La Fiscalía presume que tiene una página donde si tú metes tu perfil genético, ahí te dicen con cuántos estados está siendo cotejado, pero nosotros sabemos que no es funcional porque hemos visitado otros estados de la República Mexicana y nuestros perfiles no están en esta base de datos. Hay muchos artículos que nosotros como víctimas pedimos que sean modificados y que vamos a estar con pluma y lápiz en manifestación o como tenga que ser hasta ser escuchado. Desde Irapuato, para Zona Franca, informó Laura Villafaña.